Lorenzo Vindel, conocido cariñosamente como Don Lencho, es un padre que se dedica a lustrar zapatos en la ciudad de Chinandega. Su profesión la aprendió desde niño, a pesar de las grandes dificultades que tuvo en su infancia. Mi mamá era de la costa atlántica, entonces me dejó ella con un tío y ese tío me criaba pero me daba maltrato. Entonces me trajo como de unos ocho años a lustrar y como era un niño pues no podía lustrar, tenía que aprender y entonces me golpeaba para que yo pudiera, no tenía derecho a agarrarle ni un peso del trabajo. Había gente que era tranquila conmigo, de ver niño, tome, ¿cómo hace esto? Y allá va comiendo, entonces me escapaba de reventar. Desde muy tempranas horas, Lorenzo inicia su jornada laboral ubicado en los alrededores de la antigua estación del ferrocarril, esperando a sus clientes para veleitarlos con sus melodías, tocando su guitarra. Instrumento que logró aprender, gracias a los amigos que llegaban a requerir de sus servicios como lustrador. Me parecían amigos que andaban también ellos tocando y tenía que ilustrarlos, hacerles algo para que ellos me dijeran algo de la clase de la guitarra. Y ir a pagar la clase me costaba muy caro o también tenía que ocupar el trabajo y ahí se me hacía. Entonces aquí la aprendí de una forma autodidáutica, la guitarra. Ves, fui aprendiendo los signos. Primero no tenía la guitarra. Aparecían los amigos. Aquí es do mayor, aquí. Pero de pronto se perdían una semana. Siempre te entregué mi corazón. Y ahora tú me dejas, cantando esta canción, quisieras. Ya se me olvidaba, entonces, y ahí, pero un día vino un señor y me dijo, ¿de verdad querés aprender a tocar guitarra? Sí. Hombre, yo tengo una guitarra, te voy a regalar una. ¿Quién te la va a traer? Había un señor que ya murió, Pedro Belli, buen requintista. Me dijo, yo te la voy a traer. No importa, yo la voy a traer. Entonces yo lo lustré y se fue en el carro a traerme. Como a la media hora volvió, ya estaba la guitarra. Ya pasaron los que me explicaban los signos. Ah, está bonita, está bonita. Vamos a, busquemos cómo, te vamos a conseguir las cuerdas. Y ya, entonces, ya comenzó la cosa. Ya comencé a ponerle mente. Y así fue como fui surgiendo de la guitarra. Gracias a esta profesión, ha logrado ser el sustento belugar, llevando el pan de cada día a la mesa. Trabajando honradamente y con disciplina, cosa que lo ha llevado a ser un buen padre de familia. Realmente hay días buenos, pero hay días que están malos. El día bueno va a sacar lo que ha ganado el otro día y así vamos, no se puede avanzar. Y si quiero hacer otra cosa, no puedo porque el asunto es de la comida. Tengo que trabajar y soy el sostén de mi casa. Tengo que llevar allá, pagar luz, pagar agua. Todo trabajo honrado es bendecido por Dios. Si usted desea apoyar a Lorenzo, puede hacerlo visitándolo. Él está ubicado frente a la parte este de la antigua estación del ferrocarril en Chinandega. Por el cerro de la iguana, montaña dentro de la Segovia, se oye un resplandor extraño como una aglora de a medianoche. Los maizanes se prendieron, los quiebraplatas se estremecieron. Llovió luz por Muyo Galpa, por Telpa, Neca y por Chichigalpa. Llovió luz por Muyo Galpa, por Telpa, Neca y por Chichigalpa. Cristo ya nació en Palacagüina, Echepe, Pavón, Pavón y una tal María. Ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terreno y diente.